Hola gente de la comunidad, hoy vamos a resetear un teléfono marca Alcatel. El modelo es el 5059A. Resetear significa borrarlo completamente y dejarlo a su estado original. Este procedimiento también lo pueden aplicar para corregir muchos errores. Este procedimiento gente, obviamente va a borrar toda su información, tengan sus precauciones. Bueno, con el teléfono 100% apagado, vamos a presionar sin soltar el botón de subir volumen, sin soltarlo. Enseguida presionamos el botón de encendido o power sin soltarlo. Se me olvidaba gente, al hacer este procedimiento también van a ocupar la cuenta de Google, si le ha vinculado uno a su teléfono. Cuando el teléfono prenda, solamente soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen. Soltamos el botón, aparece este pequeño menú. Con el botón de bajar volumen, bajamos hasta la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido. Bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido. Y comenzará el reseteo o borrado. Listo, ahora bajamos a la opción llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido. Bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido. Listo gente, ya hemos terminado aquí. Solamente presionen botón de encendido para alargarnos de aquí. O bien, si ustedes gustan también pueden apagar su teléfono, seleccionen la palabra Power Off. En mi caso yo lo voy a apagar y tocó botón de encendido. Listo gente, de esta forma se resetea este teléfono marca Alcatel. Bueno gente, si les fue de utilidad el videotutorial, no olviden darle un like al video. Asimismo les invito a suscribirse al canal. Saludos a todos y hasta la próxima.